Recientemente muchas personas ya han ganado sus nuevos iPhone 15, pero va a encontrar un problema que no podrían pasar datos de iPhone antiguo al iPhone 15, porque algunos errores de iOS 17. En primera lugar, conecta iPhone a la computadora, abre y carefone, la aplicación aparece iPhone ya conectado al PC, selecciona la opción, respaldo y restauración. Haz clic en respaldar ahora, y carefone empieza copiando datos seleccionados en iPhone. Y ver lista de copia de seguridad, selecciona los datos que quieras, y restaurar a dispositivo. Todo el proceso es muy corto y fácil. Eso es todo. Si tiene un uso favorito para el botón de acción, por favor déjelo en la sección de comentarios. Estaré encantado de recibir sus comentarios. Suscríbanse a nosotros si les ha ayudado y no olviden compartir los vídeos con sus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!